Queremos invitar a todos los barranqueños para que participen e inicien su programa de entrenamiento, de acondicionamiento en nuestro principal programa, que es Actividad Física Funcional y Musicalizada. Tendremos doble horario, de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Principalmente estaremos en Actívate al 100, en nuestro estadio Daniel Villa Zapata, donde tendremos clases principales a partir de las 7 de la noche. También nuestros puntos referentes, que son en Polideportivas y Parques, para que participen, para que lleguen, para que ustedes, la comunidad, nos envíen su solicitud y estaremos allá con ustedes. Así que, INDERBA 2022, vamos a entrenar, vamos a recrearnos y vamos a mejorar nuestra condición física para que todos estemos bien. Nuestro principal programa se va a llamar el Club de la Salud, donde vamos a involucrar personas que sean constantes, que sean muy juiciosas, para que tengan un servicio y un seguimiento especial. Si ustedes quieren participar del Club de la Salud, esperen nuestras inscripciones, participen y estaremos en todos los puntos y en Actívate al 100 en el estadio para que se inscriban. Participen de las clases principales y grupales, como lo había mencionado, como defensa personal, como rumba, como yoga. También vamos a prestar el servicio para adulto mayor, para madres gestantes, para niños y, bueno, para toda la población general, porque estén con nosotros este 2022.